Buenos días gente, sigo en pijama, pero ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Y el día de hoy Quiero desaparecer todas estas porquerías que tengo acá Porque ya tengo a Polo Guerrero Si Polo Guerrero quiere quedar acá, está castigado Tengo que ordenar un montón de cosas Porque en verdad tengo mucho, muy poco espacio en mi cuarto Luces, todo esto tiene que desaparecer Esto también, esto moverlo para acá Y ver como acomodo esta oficina nueva que tengo Donde estoy trabajando las 24 horas del día Lo primero que quiero hacer es deshacerme toda la ropa que hay acá Hay ropa que en verdad no usamos Y seamos sinceros, no usamos Para que sea la guarda, si es esta, también me lo ponga Pero no te la vas a poner Así que en verdad voy a estar donando bastantes polos chéveres Para, no sé, siempre dono polos a la gente que necesita Así que vamos a sacar todos los polos, calzoncillos Toda la porquería que tengo ahí Que en verdad no es porquería Simplemente es ropa que no se usa Y vamos a ponerla acá para regalarla Haciendo limpieza me encontré este chullo Que era uno de mis favoritos Que simplemente es negro No son como los otros que tengo acá Tengo un huevo, chullo está Acá puede ver toda mi colección de chullos Aquí está toda Vamos a seguir regalando Primer cajón, check Mi idea sería solamente tres cajones De esos tres cajones Como que esto desaparecerlo Y esto, todos los tres cajones Ponerlos acá adentro Para así ahorrar un poco de espacio Poner las luces y todo eso por ahí No sé cómo voy a pensar eso todavía Pero vamos bien Esto es un poco de leyenda El primer año que hice YouTube me fané Y hice un polo de Cholomena Mi mamá me ayudó Acá dice suscríbete Y adelante ¡Qué paja! ¡Qué cool! Está todo lleno de humedad Sí, sí, sí Está destruido Ya lo voy a botar Este sí lo botamos Este no lo podemos regalar Es una tremenda foto Hay que ser sinceros Paolo Guerrero se asusta un poco en el cuarto Mi mamá ya lo asustó varias veces Pero cuando estás caminando así de la nada Te asustas un poco ¡Está acá! Paolo Guerrero Esta es toda la ropa que voy a regalar a alguien Tiene que regalar esta ropa Y bueno, ya los cajones están más o menos limpios Me voy a necesitar de esto hoy día Esto va a pasar acá Y ya tengo un cajoncito de plástico para ponerlo acá adentro No se fijas Buen chico Estoy demasiado por el día de hoy Pero outfit sexy Este chullo negro que ha vuelto a mí después de tantos años Bigote, barba super sexy sensual Oh yeah baby Este polo que no es un polo gris Es un polo azul No sé si lo pueden ver Hay mucha curiosidad, no importa Este Me encanta esta polera A ustedes también les gusta Oh my gosh This jacket baby Mantalones homosexuales Y tapatitos Tapatitos De flores Vamos Y ahora viene Lo más difícil que he hecho en toda mi vida Lo siento Lo siento Paolo Guerrero Ya tengo otro amigo en mi casa Hace tiempo que no hacía esto Alguien me puede decir Que hace una reunión gigante Como 50 personas ahí Más de un día 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 Ah, una presentación Sí, una presentación Yo me ha servido Tanto que el timbre Entro y como 40 personas En terno ahí Como que escuchan una presentación Yo te toqué en la ventana Sí Yo te toqué en la ventana Sí Pero qué tan Espectacular Esto ha sido un club Ay, ay, ay Au, au, au Calambre Ya la acabó Ay, mamá Voy a estudiar comunicaciones Esto es lo que hace su hijo, señora No, me voy a estar trabajando Como Paolo Mira cómo trabaja Eso Ahí, trabajala, trabajala Eso, así Así me gusta Comunicaciones Bien Hay que jugar a las sillas Ya Ya Hay que jugar a las sillas No, pues como van a jugar a las sillas Ah, se las están llevando Bueno Por eso pasa Que se quede una nomás Sí Bueno, la cuestión es que yo toqué el timbre Como un idiota Y todo esto está yendo Es el pequeño mundo En el cual tú eres pobre Pero te dan una MAC Y no sabes cómo usarla ¡Me está hablando! Cuéntale, cuéntale Nosotros Nosotros En la que grupo En la que Están leyendo todas las pestañas ¿Ve? Eso te pasa por no tener plata Te podés cobrar una MAC Como todos los amiguitos Y saber usarla Pero amiguito No tienes derecho a decirme eso Con una Canon Es la más básica del mundo Cállate Dijiste, dime mamacita No, pero está cantando Dime mamacita Tu cuerpo y no sé qué cosa Perdí mis lentes Sí, los perdí Y ahora estoy ciego Hasta el sábado Que me van a entregar Otros nuevos lentes de madera Como el lente de madera De sol que tengo ¡Ah! ¿Pero por el momento? Sí Cuidado con la movida Están le movida, Paolo Ah, perdón Estamos esperando acá Un inmovilidad Vamos a hacer ahorita Un super video viral Para Facebook de Coca-Cola ¿Sí o no? Sí, sí, sí Vamos a hacer eso Totó, vas a aparecer una foto Va a ser tu primera foto de portada Incomodo para que todo esto se quede quieto Ah, buen punto Hay que dormirlo No, mentira La verdad vamos a hacer una foto 360 Así que voy a ponerlos acá Para que vean cómo se hace una foto 360 Porque es toda la foto de acá Del techo y del piso Ah, ya, ya, ya Y por qué es el mismo momento Claro No, pero bueno, gracias Mira, ¿cómo se dice? Sí No, no Sí, me moví un montón Moví mi cabeza así Me volvía No me querés nada ¿Qué piensa? Qué guapo Ese chico musculoso Uy, no Pamela se cortó La madre, gente Ustedes se han movido Se han movido un poco La cagaron No lo voy a hacer nuevo Después de media hora de hacer esta foto Vamos a hacer de nuevo la misma foto Ufrufi Panchini Mamá Te tengo una sorpresa Mi mamá es adicta a alguna cosa muy especial Y te traje Unica cola Diet de vidrio Qué linda Heladita Sí Y hay otra noticia más Traje dos Muy bien El día todavía no acaba Así que me voy a comer con gato unas ricas ensaladas Porque no puedo comer otra cosa Y ahora Pablo Guerrero 6 Paso de Pablo Chubaca Buenas palabras, Pablo Chubaca ¡Vamos! Creo, creo que es la primera vez Que estoy cometiendo como que un delito Por así decirlo Mi libreta Mi libreta militar Voy a decir Mi brevete tiene como que Estoy corto de vista No puedo ver Y se me han perdido mis lentes Se me han roto y se me han perdido por ahí Así que acá también está teniendo unos lentes antiguos Así que para la gente que ve el vlog Hace mucho, mucho tiempo Esto es para ustedes He manejado solamente viendo luces Este es para ustedes Gente que ve el vlog hace un culo de tiempo A su madre Estoy lenteando los uso hace 10.000 años Sí Los que me estoy comprando son parecidos a estos Telo de madera Hemos venido a comer unas rigas de ensaladas Saber son ¿A Hatchpuppies? Yo antes pensé que el perro se llamaba Hatchpuppies Pero el nombre de verdad es este Lo estoy poniendo acá porque no sé cuál es el nombre de verdad ahorita Amor, me siento como una tortuga intelectual con estas lentes ¿Qué más comemoran? ¿Cómo sacas tus pesuñas al aire? ¿Qué sucia? La razón dice Qué raro huele Me parece en verdad demasiado raro que las ensaladas En ensaladas hagan la vegetariana acá Ah, hola ¿Y quién dijo que comer ensalada no era rico? Miren esta belleza Sabrosa Gracias mi amor La ensalada es toda riquísima Ahorita estamos en casa y días Viendo cosas para el departamento Bueno Y por el momento Así quedó mi zona de trabajo Toda esta zona de chamba Voy a comprar una mejor pantalla Un poco más grande Porque necesito editar con una pantalla más grande Porque esta es muy chiquita Y en verdad la paso muy mal editando O una mejor silla Porque esta está muy muy malagrada La idea es extender un poco más la mesa Para que sea más grande Y que para otras pantallas Usaré esta acá arriba Para luego agarrar Se puede usar más quechua Que le queda bien Y nada Por el momento eso es todo Que me quité todo este espacio Y ahora tengo más espacio Para poner el semáforo Y para poner el cajón Y la luz Y todo esto Voy a hacer como para equipos Ha sido un gran día Estoy bastante cansado Ya dejé acá en su casa Comió bien rico La pasamos muy bien En verdad me gusta Tener estas noches con ella Siempre me gusta Meterla a comer Y viceversa también Así que nada gente Crían sus flacas Eso suma bastantes puntos Pero no siempre Porque después Se acostumbran a eso Y después cuando no lo haces Te peleas Créanme Ya me ha pasado Así que nada gente Hasta que el día de hoy Gracias por ver Nos vemos el día Mañana con otro video Y recuerden Sean felices Alimenten a una persona Que no tiene nada Que comer O no odien a los homosexuales No lo odien Estoy tratando de hacer Un canal de noticias Porque este canal Como que Lo que están viendo ahorita Es lo que grabé ayer Hay un lapso de tiempo De noticias Que ustedes quieren que hable Pero a veces se me pasa Como la lamentable Lamentable asesinato De las 50 personas En Orlando Por ser homosexuales O por estar en un bar homosexual Así que Me parece pésimo Hay un hashtag Que se hizo Que se llama Love is love Y es verdad El amor es el amor Dejen en paz A los homosexuales Dejen en paz A los homosexuales Son gays y lesbianos O sea Déjenlos en paz Déjenlos que se amen Ya no se metan en eso Religión Gente que no entiende Si son muy chivores No entienden Ya más adelante Van a entender El concepto De ser homosexual ¿No? Así que Tranquilos todos Si es que no entienden O le tienen mucho miedo Porque la gente Tiene mucho miedo A lo que no conoce Ya cuando lo conozcan No digo que ustedes Lo sean Sino cuando tengan amigos O amigas Que ya con los años Les van a confesar Que son homosexuales Van a entender eso Así que nada gente Mi más sentido Pésame a las familias Que están viviendo Este terrible momento Nos vemos el día de mañana Recuerden sean felices Y nada Comen frutas y verduras Eso ayudó bastante Nos vemos Chao Oh verdad Suscríbanse Oh this you crazy mother I like this I like this To 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 ¡Dududú!